¡Adiós! ¡Adiós! Bastante guay, tío, qué puta razón tenéis Bueno, pues a partir de hoy, cuando veáis aquí finalizado Podréis entrar, clicar, os llevar directamente al sorteo Y veréis el sorteo en curso Así que a partir de hoy, eso está así Actualmente tenéis el sorteo del día 4, día 5 Y hoy, día 6, se desbloquea el sexto Así que echadle un vistazo porque tendréis seguro Regalitos Volvemos a estar puteados con el Steamware Conclusión de ello, durante 14 días No me voy a poder retirar nada Es decir, empezamos a grabar Casehack Con el bloqueo, se me fue el bloqueo Dos días, me ha durado otros putos 14 días Por un problemilla que he tenido Es vergüenzilla por ahí, liándola Así que la ilusión de haber conseguido los guantes Omega Eh, en buen estado Y que costaban 1500 pavos De momento lo vamos a tener que eliminar Así que el punto positivo, que todo lo que consiga estos días O casi todo, va a ser para vosotros Tenemos el día de hoy con un gallo en la garganta 982 pavos más Importante un total de 514 pavos Bueno, esto lo puedo vender, esto lo puedo vender Me encanta el sonido de recoger moneditas 507 pavos tenemos la Pre-Stream Factory New Está guay tenerla porque me puedo llegar a calentar Recordaros a todos amigos que a medida que vayáis jugando dentro de la página Vais subiendo de nivel Y que todos los días vais a tener caja gratis Respecto al nivel que tengáis Así que, jugar con responsabilidad Y por otro lado, os tenía que dar algún tipo de información Ah, vale Lo de que me han baneado la cuenta Y que se vienen cambios Eh, mírame, se vienen cambios El día que me están a Underdog, se me ha preparado Bueno, el último vídeo Estuvimos viendo todas las cajas nuevas Antepenúltimo En el último también las estuvimos probando Hostia, os tengo que enseñar una batalla Os vais a echar las manos a la cabeza Batalla que os tenía que enseñar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cajas Poker V2 320 pavos Y 3 cajas V3 Sartenazo a mi colega Zip Pot Zip Esto fue un uno contra uno de calentada que me pegué Lo siento Ya sabéis que de vez en cuando Pues me meto una sutil calentada Y es lo que hay Vale, siguiente caja Yo aquí rezando Por favor, que me caiga algo Por lo menos Importante el cuchillo talón Siente de tigre Factory New Cuesta Menos dinero que el cuchillo talón Es locter en minimal wear Es increíble Yo tampoco lo entiendo Bueno, primera tía de Poker V3 Estas armas las vamos a dar infinito Mirad que pedazo de castaña 399,99 dólares abajo Segunda tirada Cerrar los ojos Mirad que haber razón El back to back Aquí se ven Pero bueno Lo están bien ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Tengo que chilear Y tendría que sacaros alguna skin Porque lo necesito Igual El sorteo que fue el de ayer Día 5 Tiene algo que ver con lo de hoy No lo sé De primeras ¿Y cómo va a ser rutina? Caja de Poker Importante Sabéis que hay 3 cajas de Poker Una de 4 para todo el mundo Una de 40 Para un poco chiflados Y una de 400 para nadie Solamente para mí Para crear contenido ¿Que la queréis abrir? No os voy a decir nada La probabilidad de que ganéis es un 10% Vale, vamos a meter 4 player A ver si esta me paga algún día, macho Está la corona Creo que metimos la hall Rollo psicópatas No me acuerdo Cuáles eran las armas más caras Pero había armatostes caros de cojones Están los Amphibius Está también el 90% de estampada También, que no se nos olvide La Fireser Pero lo importante es quitarnos el 90% Ya cuando salimos del 90% es profit Ya está Eso es lo importante Tragando esa liba jodido Venga, 126 Se la ha remado Su caja y la de 3 más ¿Y a mí qué me va a caer? Una Glove 18 Bullet Queen De 6 pavos Era OVP de ese Lidra Pero estaría bien Oye, me molaría que me mandarais por Twitter Cosas que os cae esta caja La verdad Porque no tiene nada que ver A que yo la abra En un vídeo O haga un opening en directo A que entre todos Me mandéis los hits Dios, esto es una pedazo de mierda Que haces pagando 6 pavos Una caja de 4 de Full Gambler Cabrón Parece una falta de respeto Que me tendría que caer para ganar Es mínimo esto Por favor 40 pavos cada uno Un total de 160 En la anterior nos ha caído un 10% De 10 Bueno, la media está ahí La putada es que tendría que haber caído algo de 40 pavos Para decir Vale, me renta Vamos a odiar muchísimo las veretas Es que literalmente En todas las cajas que he creado Nos da En la V1 Y en la V2 Nos da Las veretas Y son las que más vamos a abrir O sea Nos vamos a hinchar a verlas A Feberdrin La Temukao en mal estado Por favor, tío Tírame algo de Por decir Va, he ganado una batalla Me siento Bien Hazlo Prepárala Por favor Demuestra a la peña Que esta caja es una idea de hoy Tío, demuéstralo 100% Métemela por el Qué perra, eh Sí, sí, me la estaba Cuando me veáis que sonríos Que me están acariciando la no Bueno, la Feberdrin Asquerosa Se va a 26 pavos No ha remado nadie A no ser de que ocurra Y no ocurrió Bueno, yo creo que vamos a meter unas pizza Que siempre están guapas Crazy pizza 37 pavos Cuidado Ah, podemos crear 4 fácil Esto es O te paga esta pedazo de mierda Que acaba de pagar O te suelta el puto opción Me gusta lo que acaba de pasar Ahora págales un poquito a ellos Sin calentarte Un poquito a ellos Sin calentarte, por favor 227 Nos hemos remado la batalla 37 70 140 Vamos sacando profit Pero poco, tío Bueno, hemos recuperado Va, hemos recuperado 229 Voy a crear la misma, tío La Crazy pizza está hoy Sí, está graciosa 150 pavos cada batalla Por favor Bueno, todo pronto Vamos los primeros Va, cuchillo Por tu madre Viada Ahí estaba Ya me dijisteis lo del plan B Cuando todo vaya mal Es cuando tienes que ir a la plan B ¿Consideráis que todo está yendo mal? Vamos a meter las dagas Va No, 3 de dagas Y una de flip nice 3 player Me gusta 392 Va, por favor Pod Harvies Pod Alpha Todo ponzoña Nosotros Nos dan todo el puto sida Por favor unas dagas Por tu madre Creo que tenían un buen porcentaje 278 Se reman las 3 cajas Va Hazlo Bueno, está Cuidado si me cae un flip knife Cuidado si nos cae un flip knife Mierda Hasta luego Es que son 400 pavos de batalla Vamos a tenernos que ir al plan B Amigos Doble staggans 101, 184 Me tienen que tirar otras Back to back Sería increíble No lo hizo Hostia Me pongo el último tío Soy un desgraciado Soy un puto desgraciado ¡Ah! ¡En el 1! Por favor, flip knife Tío ¿Cuántas veces hemos visto el fate? Y que pocas nos ha caído Factory new Joder Hostia Pues me he quedado tiso Me he quedado tiso ¿Qué hago? Qué liada Vaya puta liada Rezar chat Rezar todo lo que sepáis Perfecto No habéis rezado por el buen camino Está clarón Va, por favor A mí Ahí os nada Una mierda Lleva dos dedos Espérate que hace el trío Espérate que hace el trío De coña, Harvish De puta broma Esto Esto que me acaban de hacer Tapo No lo quiero ver No lo quiero ver No que ha ganado Hostia Que puta estampada Sin opción, macho Hemos ganado una fucking batalla Por favor Déjame disfrutar Voy a confiar En que tenemos otro 10% Ahí guardado Ya me he adelantado Oh, bueno Se la dio en mal estado A ver si a todos les da eso Por lo menos recuperamos Va Hostia Es imposible, ¿no? Que la haga Es completamente imposible Doy por el hecho que no ¡Oh! ¡Vamos! Ahí está Sí, señor Hostia Hostia Dos ladrillos Doscientos Qué locura Te lo juro Que yo ya estaba pensando Bueno, a despedir un vídeo reventado Qué bueno que viniste Hostia La corona Aquí hay cosas, chat De momento el Death Strike Se va y diréis ¿Qué vas a hacer? Hombre La batalla Por favor Por favor Qué buena la anterior ¿Dónde están las dagas, tío? ¿Dónde están las dagas? ¿Dónde está el modo underdog? ¿Cuándo lo vais a poner por mí? ¡Hacedlo! Es que no me cae nada, tío Es que no me cae nada Es que es horrible Horripilante Odioso Suéltalas Ándate a la mierda El Flickknife Sabemos todos que no me lo va a dar Nunca me lo da Nunca me hace ganar esta batalla Nunca A veces sí Hoy Pum, shakalaka Billetada para padre Implementar cuatro de estas Es el mismo precio, más o menos Diecisiete pagos más barata Cómo no me caigan Hasta dos dagres Todo esto me pego un tiro en la polla De hecho, la lógica aplastante Me tendría que caer varias Y ganar la batalla ¿Por qué? Porque no me han dado ni una Como se mantenga así Cojo una suguita Segundo piso De cabeza Toma por culo Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Palas Fade Aquí Tío, esta caja es una locura, ¿eh? Bueno, es una locura Para Botalfa Que en su título del vídeo En un mundo paralelo Está diciendo Pinchándome con el Borrises Ah, por favor Hostia Qué puto desgraciado que soy Eh Qué locura de desgracia Unas Cuatro Ni una Crazy Marvarel Eh A tomar por culo Chat all in Vale Son trece El número de la suerte Como en trece No me caigan en Es que esto es increíble Eh De verdad Qué puta mala suerte Hay que tener Para que caigan Todo el puto rato Dagas Y a mí ninguna A mí ninguna Treinta y dos pavos Bueno En caso de empate Ahí estaremos Va Las primeras Oh my fucking Qué locura 8-9 A ver Quedan 8 Quedan 8 Tenemos tiempo Tenemos tiempo de romper la puta maldición Tenemos tiempo de romperla Paltidla Es increíble Tú Dos y dos Yo Cero Yo Voy a celebrar Las primeras Como si me cayera Un avión No tiene sentido Tragando sal y va a jodir Oye O sea Esto ya me parece De chiste Que quedan 4 No no Ya no lo hagas O sea Guárdatelo Porque se viene Se viene la calentadity Se viene Por supuesto que se viene No lo hagas Me la pela Me la pela Ya está Está claro Está completo Qué buena tío El único Nada Solo me han sacado 600 pavos Con esto nos vamos Cuanto 805 848 A tomar por Última batalla del vídeo La caja del asado dagger De 14 Ya me pueden soltar 4 o 5 Para quedarme tranquilo 4 o 5 Para quedarme tranquilo Me adelanta ya Me adelanta ya Bueno, no pasa nada Se la da en factor Me la pela Me va a dar otra instantáneo 129 No son de las caras No son de las caras Otra Back to back Joder Qué hijo de la gran puta O sea Mira las dos que le ha dado a él Saca 120 pavos O sea Necesito una tercera Para igualarle Va Harviss Déjate de hostias Os juro que en mi mente Tengo que ganar 100% No cabe otra opción Salvo opción P Solamente nos sirve La opción P Ah, por favor Esta me ha entrado Por el culo Esta me ha entrado Muy fresca 600, 610 Más Más otra El del medio Me la pela ¿Cómo se puede ir tan apretado? ¿Cómo le puedo sacar Solamente 12 pavos? ¡Dame otra! Me va a ganar Me va a partir el culo Me va a doler Esta batalla infinito Me va a doler Esta batalla Es espectacular 37 ¿Me adelanta ya? Me adelanta Pero a 20 pavos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué puto fresco! ¡Qué puto fresco! ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado? No lo hagas, eh No lo hagas, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos me ha dado? ¡Cuatro! Ahí estamos, joder 2156 en el fucking inventario Chavales Hasta aquí el vídeo Hemos ganado Dos batallas Las últimas más necesarias Mi caja nos ha metido Una remada espectacular La caja de Flint9 Nos ha hecho ganar Una batalla De locos con esto Y por último Nos despedimos Con victoria en la Sado Dagger Después de que no haya pagado Una puta mierda En todo el vídeo Recordaros que en la descripción Del vídeo Tenéis el enlace A la página de Caseham Caja abrazo Código Póker 10% de abonos de depósito Y de verdad Echarle un vistazo A raffelpóker.com Que todos los días A las 5 de la tarde Se desbloquea un sorteo Habrá sorteos De precio de entrada muy caro De precio de entrada muy barato Es aleatorio al 100% Suerte para todos Os quiero Nos vemos mañana Adiós